Desde el mes de octubre del 2021, Paraguay está presente en la Expo Universal de Dubai, mostrando su cultura, su arte, sus productos y también su potencial en esta vitrina mundial, logrando ya la visita de más de 130 mil personas. Hoy es el Día de Paraguay y esta fue la presentación de esta jornada. Llegó el día tan esperado, el Día de Paraguay en la Expo Dubai 2020. El pabellón paraguayo, que ya ha recibido cerca de 130 mil personas desde su apertura en octubre de 2021, se destacó en la jornada por presentaciones artísticas de primer nivel. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y la primera dama, Silvana López Moreira, estuvieron presentes en el acto oficial de apertura de la Semana de Paraguay, en donde también hicieron acto de presencia varias autoridades internacionales. Además de brindar unas palabras, la fiesta no podía estar completa sin la tradicional polca paraguaya, junto con la danza guaraní. Además, los nominados al Grammy Latino Tierra Adentro también formaron parte del acto inaugural. La mayor feria del mundo hoy sonó de esta manera. Esta tarde a las 14.30 horas paraguaya, Tierra Adentro se volverá a presentar en lo que será el evento principal de la jornada. La exposición mundial que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde el pasado 1 de octubre y que se extiende hasta el 31 de marzo, es uno de los eventos internacionales que presenta la vidriera más amplia y diversa de todos los países, no sólo para los negocios, sino que también para poner de manifiesto el arte local de cada país participante. Recibe más de 150.000 personas diariamente, y es un excelente escaparate de oportunidades para todos los rubros. ¡Ai, galopera! Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua, pesca de tu cántaro de amor.